¡Suscríbete al canal! Estamos por arrancar el fin de semana prácticamente. Así es. Hoy vamos a estar hablando de muchos temas que tienen que ver con incluso hechos que se fueron sucediendo hace pocas horas acá en la República Argentina y otros que pasaron en Estados Unidos. Vamos a hablar de lo que sucedió con Martínez Rojas a propósito de esto porque fue detenido en Estados Unidos a disposición del FBI y ya hay novedades en la justicia argentina que vamos a estar adelantando ahora ya en minutos. Y además más información sobre uno de los escándalos o los casos más importantes del día que tiene que ver con el mega operativo por los narco golfistas. Desbarataron una banda impresionante, Cocina de Cocaína, en la Argentina. En un ratito te vamos a contar cómo fue en realidad todo ese trabajo y las implicancias de esta banda que operaba en territorio nacional. Vamos a estar hablando también de Lara San Juan porque hay novedades y tienen que ver con la justicia. Y además de todo esto, una vidente que también se sumó a la búsqueda por parte y pedido de los familiares. Y además una información de último momento que tiene que ver con la decisión del gobierno de trabajar a través del Congreso en una ley para un subsidio para los 44 familiares de los submarinistas de Lara San Juan. Vamos a ver en qué queda esa iniciativa, pero eso es en lo que está pensando el gobierno nacional. Y Franco Mercuriali va a contarnos todo lo que tiene que ver con la reunión del PJ y además qué dejó la gira de Macri por distintos países de Europa. Así empezamos TN Central. Y lo decíamos en la apertura, detuvieron a Martínez Rojas en Miami, Estados Unidos, en la zona de Sunny Isles en donde estaba residiendo. Aparentemente Martínez Rojas recuerda, obviamente el empresario relacionado con medios K, como por ejemplo Tiempo Argentino. En un momento también Martínez Rojas había tenido un episodio en donde había entrado con una patota al diario cuando todavía estaban los trabajadores del diario, los colegas adentro de la redacción y que muchos de ellos también se encontraron con los destrozos al día siguiente. Al parecer está detenido por un problema migratorio en principio. Claro, un problema con la visa. Exactamente, está a disposición y en estos momentos en custodia del FBI. Pero paralelamente a esto hay que recordar que Martínez Rojas tiene dos pedidos de captura internacional, los dos por una causa en realidad que investiga, ramificada en dos juzgados, pero que investiga en realidad una gran mafia que es la mafia de los contenedores. Está ramificada en los juzgados penales económicos de Marcelo Aguinski y también del juez Meirovich. Los dos redactaron en su momento un pedido de captura internacional. El juez Aguinski acaba de recibir la confirmación hace apenas unos minutos por parte de Interpol de que Martínez Rojas fue detenido en Estados Unidos y en estos momentos está en su juzgado redactando un pedido de extradición a Estados Unidos. Otro caso, claro, otro caso de reclamo de la justicia argentina de un detenido en otro país que la justicia lo reclama porque está siendo investigado por delitos en nuestro país. Así que hay que ver ahora cómo se desarrolla todo eso. Es un trámite un poquito largo, o sea, no es una cosa inmediata, pero bueno, tal vez llegue Martínez Rojas extraditado a la Argentina. ¿Cuál es el vínculo que una a Martínez Rojas con la mafia de los contenedores? Este video que en su momento fue publicado por TN Central, en donde se lo ve a Martínez Rojas contando billetes, con una máquina, aparte de contar billetes, con ese hombre que está de mochila, que está detenido también, y que fue detenido y localizado en Seúl, y que cuando llegó a la Argentina estuvo a disposición de la PSA y obviamente ya con requerimiento por parte del juzgado de Ainsky. Se trata de el famoso Mr. Corea, Kung Su Wang o alias Kung Fu. Este lo viste que operaba en la zona de Puerto Madero y que tenía la facultad de acercar a funcionarios relacionados con la aduana, con empresarios relacionados con el comercio exterior o con lo que tenga que ver con temas de importaciones para lograr liberar contenedores que estaban trabados en el puerto de Buenos Aires o adulterar la documentación de estos contenedores para lograr pagar menos impuestos. Por la misma causa y la misma mafia, estuvo profugo nueve meses el cuñado de Julio debido a Claudio, el mono Minichelli. Claro, es una causa que tiene además gran cantidad de detenidos, la que lleva adelante el juez Aguinsky, pero vos hablaste también, Nacho, de otra causa judicial, que es la del juez Meirovich, y en ese caso se lo acusa a Martínez Rojas y al resto de los integrantes de esta banda de lavado de activos por más de 200 millones de pesos. Es una cifra importante a través de que maniobra las declaraciones juradas anticipadas, ¿te acordás? Este papeleo con el que se hicieron muchos negocios en la época de Guillermo Moreno al frente de la Secretaría de Comercio Interior, con esta maniobra de un total de 800 millones de dólares. La justicia cree, presume, que se podrían haber lavado más de 200 millones de pesos con esta falsificación, en realidad esta adulteración en las de Jai, las declaraciones juradas anticipadas. Claro, porque recordemos que en la época de la limitación a las importaciones, uno tenía que hacer una declaración jurada anticipada de lo que iba a importar. En algunos casos se ponía como requerimiento equiparar una exportación de un producto fabricado en Argentina como para lograr esas importaciones, lo cierto es que lo que tenía esta mafia eran distintos kioscos, negocios, que algunos fueron investigados por Aguinsky y otros fueron investigados por Meirovich. La gran hipótesis es que estamos tras una gran banda que tenía una diversificación en la oferta de corrupción y de negocios turbios que, bueno, fueron desatando distintas causas en paralelo. Pero, Nacho, porque la maniobra en el caso de las de Jai, muchas veces lo que sucedió, que en parte lo denunció en su momento el ex jefe de la aduana, Gómez Centurión, era que muchos aprovechaban esta traba que había en el comercio exterior y lo que hacían era decir, bueno, yo te hago una declaración anticipada de importaciones como diciendo voy a ingresar, no sé, un insumo que necesito para la producción de chocolate, estoy inventando, ¿no? Y en realidad nunca traían ese producto, lo que hacían era simular esa importación de ese producto, ¿para qué? Para poder hacerse de dólar barato. Recordemos que era otro el contexto económico de la Argentina, existía el cepo al dólar y existían distintos tipos de cambio. Un tipo de cambio que era el que podías conseguir en el banco, el que podía y una cantidad muy chiquita, un valor que tenían para los que importaban, o sea, para los que trabajaban en el comercio exterior, otro valor para las compras en el extranjero con tarjeta, ¿te acordás? Bueno, el de las importaciones era un dólar mucho más barato que el dólar blue, por ejemplo, o el dólar cable, que eran otro de los dólares que había en ese momento, entonces estas maniobras simulaban importaciones, ¿para qué? Para, por una parte, conseguir dólar barato y para otra, girar dividendos al exterior, que muchas empresas también lo hicieron, que era una cosa que en ese momento también estaba prohibida. Nicolás Buñaski, nuestro compañero y conductor original de este noticiero, junto con Luciana Geuna, en su momento estuvo en Estados Unidos entrevistando a Martínez Rojas cuando todavía tenía una buena relación con el tío Sam, y esto le dijo. Si un contenedor entraba, este, bagallo normalmente, por decirte, televisores, motos, autos, el contenedor entraba con, buscaban cuál era la alternativa y el peso que soporte eso. Entonces decían que traían cajas de fósforos, ¿me entendés? Por darte un ejemplo banal. Pesaba exactamente el mismo peso, la misma capacidad, y el escándalo se apagaba. El que revisaba el contenedor estaba a pago, el policía aduanero, el contenedor pasaba. Y entonces así, ¿eso se pagaba a dólar? Esos contenedores se pagaban a dólar blue, o sea, jugaban con la diferencia de cambio. Y usted habla de una cifra de 2.000 millones de dólares. Normalmente se manejaba, por lo menos por mi parte, se manejaba, manejé de las que pasaban por mi oficina unas 30 empresas, de las cuales de esas 30 empresas giraban 140.000 dólares por día, que era el cupo que permitía. 149 se podía girar por día. Giraban todos los días. ¿Cómo se giraba? Había que depositar cheques, no plata. ¿Por qué plata no? Porque no se podía. Era en efectivo. ¿Y los cheques eran de las empresas? Los cheques se salían a comprar y a secar la plata, y ahí ya entraban gobiernos y varios negocios dentro del sistema que aportaban para llevarse efectivo. Me dicen, ¿puedes hacer el trabajo de transformar esa parte en efectivo? Sí, no hay ningún problema, mi empresa lo hace. Está bien, pero mirá que tenés que ir a dejar esa plata, la tenés que transformar donde nosotros te decimos. Bueno, a ver, sentame, ¿cómo es el asunto? El asunto es que nosotros te damos los cheques y vos los tenés que descargar en la bolsa de comercio en lo de una persona que está relacionada a la lotería de la provincia de Buenos Aires, Scioli, en ese momento. Vos dejás a esa persona los cheques que tiene una sociedad de bolsa en Buenos Aires, dejás los cheques y te llevas a efectivo. Con un descuento de los cheques, ¿no? Obviamente, como cualquiera. Cheques en negro, sin endosar, sin nada. O era todo digitado. Siempre es la misma gente. ¿Y a usted le consta que Guillermo Moreno estaba al tanto de esto? Sí, Guillermo Moreno, sí. Pero la que era la que cobraba y todo era la esposa de Guillermo Moreno. No era Guillermo Moreno. ¿Marta Cascales? ¿Usted la conoce personalmente? Conozco el tema. Ella era la recaudadora. No era Guillermo Moreno. Guillermo Moreno no tocaba un centavo. Un centavo tocaba. ¿Y usted tiene documentación para avalar todas estas denuncias? Si vos empezás el helado de todo, la documentación sobra. ¿Y por qué no se presenta en la Argentina con las pruebas? Si yo me presento en la Argentina, a mí me matan. Automáticamente, cuando el juez hace eso, me puso una sentencia. ¿Y quién lo mataría? ¿Quién me mataría? Creo que te nombré tantos nombres que podés elegir. Trabajé con ellos. Sé cómo son, cómo operan. ¿Nómbra los de vuelta? Tenés Cifran, tenés el Che Garay, tenés Santana, tenés Moreno, tenés jueces, tenés Malecfara. ¿Y todo esto funcionaba sin que la presidencia de la nación lo sepa? A ver, todo esto, no tuve el disgusto de conocer a la señora Cristina. Pero estaba al tanto de cada detalle. ¿Cómo lo sabes? Porque yo hablaba con gente que se relacionaba directamente con ella. ¿Con quiénes? ¿Se puede saber? Todos los que te dije. Directamente. Para que te des una idea. La Plata, cuando venían a buscar a mi oficina, en el Palacio de la Corta, de lo que era de Formosa, que se recogía de la bolsa de comercio de gente ligada al lotería gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Scioli, eran gente del Senado. Eran diputados, senadores con su propia custodia. ¿Iban a su oficina? Sí. ¿Y tiene pruebas de eso? ¿Y cómo llevaban la Plata? La llevaban por Aerolíneas Argentinas con arreglo de PCA. En efectivo, en el avión. ¿Tiene pruebas de esto? Todo. ¿Las puede mostrar? Primero está la justicia. Después nos sentamos, Nico, y te muestro papeles por papeles. Puedo mostrar días. Bueno, y tomamos contacto con nuestro compañero Marcelo Peláez porque hay un desalojo en curso en Plaza de Mayo y que tiene como objetivo principal a los ex-conscriptos de Malvinas Diez años hace que tenían este lugar. que estaban acampando ahí en Plaza de Mayo y en el lugar está nuestro compañero Marcelo Peláez. No sé si nos escuchás. Marcelo, ¿cómo estás? Perfecto, buenas noches. Un operativo que se extendió a lo largo de no más de tres horas. Ya desalojaron a todos los ocupantes y desmantelaron por completo la carpa y otras construcciones precarias cercanas. había colchones mesas y sillas en el interior de la carpa que fueron cargados en camiones de mayor porte mientras que las maderas las chapas y los plásticos que componían la estructura exterior quedaron todos reducidos a pequeños escombros avanzaron con motosierras y amoladoras convirtieron los listones largos que sostenían la carpa en pequeños listones de modo que pudieran ser más maniobrables para el personal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. A las ocho y media de la noche y al mismo tiempo que una parte del personal estaba cargando estos restos en los camiones otros operarios trasladaron desde otro sector de la plaza vallas metálicas para formar un cerco y de esa manera era impedir que reinstalen la carpa si es que los ex-conscriptos se reorganizan en próximas horas para intentar volver a hacer lo que habían hecho hace ya 10 años el 25 de febrero iban a cumplir 10 años del momento en que instalaron la carpa había solo 5 personas en el momento que cerca de un centenar de policías de la ciudad vinieron a comunicarles que el Ministerio de Espacio Público ya tenía toda la maquinaria y las herramientas necesarias para venir a desalojarlos no opusieron ninguna resistencia y ya en los alrededores vemos que hay dos máquinas viales que están levantando las baldosas rotas que antes habían sido removidas con taladros y con martillos neumáticos el gobierno el gobierno de la ciudad no se apoyó en ninguna orden judicial solo en una resolución administrativa por usurpación del espacio público el propósito de este desalojo es trabajar en este cuadrante de la plaza al igual que ya vienen trabajando en otros para devolverle a la plaza la traza original con que fue diseñada decenas de años atrás muchas gracias Marcelo seguiremos entonces la información al pie de los hechos como vaya sucediendo allá en Plaza de Mayo y obviamente línea abierta para cualquier novedad como no hasta luego y ahora estamos con Rodrigo Alegre porque contábamos al principio de TN Central que hay una banda que operaba con integrantes mixtos entre bolivianos y también colombianos con conexiones locales que operaba en un lugar en el cual llamó muchísimo la atención Rodrigo buenas noches casi Nacho si operaba en el Olivos Country Golf Club estamos hablando del kilómetro 32 en la Panamericana todo esto arranca con una información que aporta la agencia norteamericana de lucha contra el narcotráfico la DEA se lo pasa a la agencia federal de investigaciones empieza a trabajar la Procunar y ahí empiezan el día de hoy una serie de allanamientos arranca uno muy temprano a las 10 de la mañana en un departamento en Villaluro y ahí encuentran estas imágenes que estamos viendo una máquina una prensa un balde había bidones la prensa es para hacer los ladrillos de cocaína la prensa para hacer los ladrillos de cocaína y ahí pegado a ese allanamiento empieza el allanamiento en el Olivos Golf Club ahí había un ciudadano boliviano y un ciudadano argentino el ciudadano argentino las dos casas estaban alquiladas el ciudadano argentino era la persona encargada de la distribución de la cocaína era una persona bastante conocida en el lugar practicaba el golf había jugado un par de torneos ahí adentro muy conocido por la mayoría de los vecinos de ese country y el ciudadano boliviano se acababa de mudar hacia poco tiempo en ese lugar y también participaba en la cadena de distribución comercialización y distribución de la droga que venía de Bolivia entraba a la Argentina y la hipótesis que está manejando la justicia por estas horas es y que quizás es lo más difícil de comprobar pero que así por lo menos lo tienen como hipótesis en la investigación la droga se iba o parte de esta banda la droga la sacaba en barcos hacia España dos datos que tienen que ver con la investigación primero y principal las casas se empezaron a alquilar en el golf club aproximadamente seis meses atrás llegaron alquilaron dos casas y nadie los conocía mucho le llamaron a algunos la atención por ciertas actitudes del lugar hasta el momento bueno nada no es materia de investigación los propietarios originales pero bueno nunca se descarta seis meses empezaron a alquilar y otra de las informaciones que da la DEA es que había uno de los detenidos en el día de hoy que habían empezado a investigar ellos después de una alerta en 1992 bueno ahí lo que hasta ahora lo que hay son seis detenidos tres ciudadanos argentinos dos colombianos una persona de Bolivia ahí ves claramente que la banda era de diferentes nacionalidades lo concreto es que encontraron también material bastante específico para poder hacer el estiramiento de la droga ¿cómo era eso? lo que encontraron ellos fueron bidones y también materiales químicos que a ver generalmente la cocaína sobre todo cuando se estira por ejemplo en algunas cocinas del conurbano bonaerese la estiran con por ejemplo vidrio molido digamos usan químicos como la acetona en algunos casos hasta veneno para ratas es decir se usan químicos de baja calidad que lo que hacen es generar un efecto que simula a una cocaína de alta pureza en este caso los dos colombianos que fueron detenidos son conocidos dentro del ámbito criminal en Colombia como los magos de la cocina algunos ya le dicen los Heisenberg colombianos en pos de esto que está sucediendo en referencia a la serie Breaking Bad ¿qué es lo que hacían? cortaba la cocaína con sorbato de potasio aparentemente esa es una técnica avanzada que empezó en Colombia en la zona de sobre todo algunos lo mencionan pero no es exclusivo de esa zona pero algunos mencionan la zona del Bajo Causa del Bajo Cauca la región de Caucasia en donde sigue activo todavía parte del cártel del Golfo y demás que es una zona que tiene salida al mar y que por eso facilita el contrabando de cocaína utilizando embarcaciones bueno acá por ejemplo tenemos cercanía por las rutas con los puertos de Rosario y con los de los de Campana solamente adentro del country y acá voy a apelar al machete para leer encontraron nueve bidones de productos químicos dos prensas para hacer los ladrillos de cocaína estoy hablando de lo que encontraron cuando entraron al country al Olivos Golf Club una balanza de precisión para obviamente pesar la droga la suma de pesos argentinos 67 mil pesos dólares 7 mil 722 mil dólares en otras de las casas encontraron 16 mil dólares estamos hablando de más de 20 mil dólares 160 pesos bolivianos un vehículo BMW que es una es un auto una moto que recién la veíamos en imágenes adentro de una casa todo eso adentro de una casa en la otra casa como en un living medio extraño en la otra casa directamente encontraron una pistola Pietro Beretta 9 milímetros una calabina calibre 22 municiones escopetas dos teléfonos celulares tres chips bueno y después el resto de los de los allanamientos ahí la vemos la BMW ahí está la que es una una moto una BMW una GS BMW a ver la investigación una GS 650 la investigación continúa no termina acá hay siete hay siete allanamientos todavía seguían dos allanamientos más en proceso mañana a las diez de la mañana indagan a parte de las personas detenidas son seis los detenidos qué es lo que está tratando de llegar a fondo a la investigación ver si pueden seguir la ruta la ruta hacia arriba sobre todo ver quién es el principal distribuidor de la droga hay un dato que obviamente que vamos a respetar la investigación pero hay un dato que tiene la justicia que señala a un ciudadano colombiano muy importante que tiene que es socio de un mexicano detenido por la DEA ese ciudadano colombiano era una de las personas que estaba detrás de esta banda y que permitía el ingreso o que trataba de ingresar más droga a la Argentina ese sería un poco en términos de la investigación como el pez gordo pero bueno hasta acá es lo que tiene la justicia son siete son seis detenidos habrá que ver si mañana a lo largo de la indagatoria que van a prestar frente al juez Federico Villena de Lomas de Zamora alguno de ellos aporta más información quizás se cobre quizás siempre estará esta figura del imputado colaborador y sobre todo para causa de narcotráfico que permite ir hacia arriba en la organización criminal ahora recién hablábamos Rodrigo de lo que tiene que ver con este método con esta técnica del sorbato de potasio ¿qué significa esto en cuestiones de la droga a comercializar? lo que hacía esta banda y mediante precisamente a esta técnica que aportaban estos dos ciudadanos colombianos que se los conoce como los magos de la cocina era tomar cocaína de altísima pureza sumarle un 20% de este químico y lograr que en los análisis cuando obviamente la testeaban los compradores porque los compradores también sobre todo de manera internacional cuando compran el producto sobre todo en España que es donde se tiene la hipótesis que es uno de los destinos hacen como una especie de comparación porque básicamente también reclaman buena calidad entre comillas de la pureza de la cocaína lo que lograban mediante esta técnica que es una técnica muy muy avanzada es que la cocaína a pesar de tener un 20% de este químico diera como un 100% de pureza entonces como para tener alguna referencia de lo que significaba esto en el negocio puesto en España aproximadamente el kilo de cocaína puede estar entre los 40.000 y los 50.000 euros con esta técnica al restar ese 20% y después utilizarlo para seguir fabricando o incorporarlo en un nuevo ladrillo lo que hacían era sacarle sobre esa ganancia 10.000 euros más entonces realmente era un negocio muy importante y además que estaba con todas estas cuestiones técnicas que permitían hacerlo aún más rentable si ve la cocaína cuando uno analiza el mapa de sustancias ilegales relacionadas con el narcotráfico en el mundo se ve que la cocaína es una sustancia que se va dejando de usar y empiezan a entrar más en cuanto al consumo masivo las drogas de diseño o las drogas sintéticas el tema es que la cocaína se sigue usando porque las ganancias y los márgenes que deja para las organizaciones narcocriminales la cocaína sigue siendo la más alta es decir es la que menos está comercializando pero la que más ganancia deja así que imagínense si por sobre esa ganancia que ya es mucha en el caso particular de la cocaína se le suman 10.000 dólares más por kilo mediante el uso de esta técnica información que mientras que estábamos hablando empieza a llegar y que tiene que ver con estos dos allanamientos que estaban aún pendientes y aclarar algunas cosas el allanamiento fue hoy temprano que arrancaba en el barrio Villaluro fue en la calle Emilio Castro en total se secuestraron 25 kilos de cocaína elementos de corte como los que mencionabas vos y explicabas cómo se utilizaban y precursores químicos detenidos en total son dos ciudadanos argentinos nosotros hablamos de tres porque hay un ciudadano argentino que es de la localidad de Salvador masa en el límite con Bolivia Bolivia Salta Bolivia tenía pasaporte argentino pero también tenía documentación de Bolivia por eso decíamos tres ciudadanos argentinos son dos ciudadanos argentinos dos ciudadanos de Bolivia y dos de nacionalidad colombiana uno de ellos estaba en una de las casas alquilada y el otro era un argentino el argentino te decía bastante conocido nos explicaban hoy que este lugar en particular el Olivos Country Golf Club es un lugar de las canchas de golf son las mejores una de las mejores por lo menos en la Argentina se hacen cualquier tipo es uno de los countries más tradicionales eso nos explicaban uno de los más tradicionales y que un dato que por ahí pasa medio desapercibido pero que es importante resaltarlo no entra cualquiera a Carlos Tevez hace un par de meses atrás antes de que se fuera a jugar al exterior quiso practicar un deporte ingresar ahí y lo discriminaron no lo dejaron entrar es bastante sectario el ingreso así todo bueno había personas que dentro de este lugar de este country lo que hacían era tenían elementos de corte y elementos de fraccionamiento obviamente cocaína es un lugar es una cuestión bastante común en la Argentina si seguís los últimos casos de narcotráfico que ciudadanos colombianos y también narcotraficantes vayan a lugares cerrados barrios cerrados lo hicimos en el informe de PPT que hicimos juntos que nosotros una parte fuimos a Colombia y los periodistas colombianos y los políticos colombianos analizaban también este fenómeno diciendo que en Colombia por ejemplo el perfil de narcotraficante estaba cambiando antes no se tenía que esconder antes se podían dar la gran vida y ellos usan una frase que dice Argentina se ha transformado con el paso de los años en el vividero al helado narco quiere decir esto que pueden usar los lujos y darse los lujos y usar los autos y demás que allá si los usaran o si los tuvieran lo que harían sería despertar la sospecha por parte de la justicia entonces es como que acá prácticamente nadie los conoce pueden pasar desapercibidos y demás y lo que sucede también es que se empiezan a dar también y esto lo lo explican y lo analizan distintos especialistas de Colombia ciertos fenómenos en donde los colombianos pasan a tener en las bandas narcocriminales no el rol por ejemplo de la producción de la cocaína en suelo colombiano que eso es algo que han combatido mucho en Colombia y que han logrado erradicar casi por completo si bien todavía quedan algunas zonas es aliarse con narcos bolivianos y peruanos que fueron los países que primero empezaron a producir cocaína y darles el know-how que fue lo que los colombianos lograron por lo menos los colombianos hablo de los criminales colombianos obviamente no es una cuestión victimacizante las bandas colombianas han logrado relacionadas con el narcotráfico mejorar el sistema de producción de cocaína por eso es que se ensamblan con estas bandas peruanas y bolivianas que lo que dan es la materia prima la hoja de coca y ellos aplican todo lo que tiene que ver con el sistema de producción recién además de los accionamientos decíamos que además del country estamos hablando de la calle Avellaneda 102 en Ramo Mejía la calle Emilio Castro que fue el departamento en Villaluro donde encontraron sobre todo los elementos de fraccionamiento las balanzas las pesas y también parte de esos panes que veíamos que llegan a 25 kilogramos en la calle Cortina al 2600 en la ciudad de Buenos Aires ahí también funcionaba otros lugares donde encontraron elementos de corte y fraccionamiento en la calle Rivadavia al 11000 en la ciudad de Buenos Aires atento con este dato ahí cuando fueron funciona una concesionaria de autos en principio todo hace pensar por la información que tiene la justicia es que esta banda lo que hacía era parte de la recaudación invertirla en coches que utilizaban después como reventa o que lo utilizaban para el traslado de la droga y bueno y la última en la calle Volta al 1800 también en la ciudad de Buenos Aires repetimos esto es parte de la investigación seguramente en las próximas horas va a haber más información gracias Rodri hoy fue un día de política en la playa Franco porque hubo reunión del consejo del PJ y algunas caras y novedades en esa reunión por eso vamos a tratar de entender con vos que fue lo que pasó y que implica sobre todo cuál es el mensaje a partir de esta reunión del PJ bonaerense en Costa del Este San Bernardo Costa del Este por ahí el encuentro del PJ bonaerense lo que quiere Gustavo Menéndez el intendente de Merloy es el que preside el PJ bonaerense él tiene una frase que es todos adentro él quiere que se una todo el peronismo pero hay claramente diferencias entre peronistas mira ahí está Gustavo Varadel que fue una de las sorpresas ahí en la reunión y Pablo Moyano Roberto Varadel de Suteba y Pablo Moyano de Camionero los dos dirigentes más combativos hoy los dos sindicalistas más combativos para Macri y para Vidal son los dos que veías recién Varadel y Pablo Moyano los más duros estaban en la reunión de Gustavo Menéndez que en realidad él es un intendente que tiene diálogo con Vidal está con el intendente almirante Brown que también tiene diálogo con Vidal Cascallares al igual que Insaurralde que tienen diálogo con Vidal pero hay otros que no que quieren romper ese diálogo y el documento que terminaron firmando es duro llamaron las ausencias ¿sabes de quién? de los guirneristas no estaban por ejemplo Verónica Magario de La Matanza pero ellos habían avisado no estaba Mario Seco no estaba Jorge Ferrales y Avellaneda Mario Seco de Ensenada dirigentes guirneristas que no estuvieron en la reunión sí avisaron ¿sabes qué les molesta de Gustavo Menéndez? esto del diálogo por ejemplo cuando asumió fue a Casa Rosada a sacarse una foto con Frigerio les molesta el diálogo que tienen con Vidal sí les molesta esa situación puntual de acercamiento que tiene con sectores que son más dialoguistas con el gobierno donde el kirchnerismo en realidad quiere una mirada mucho más dura y el documento tiene y esto que te quiero decir Maru un poco y un poco tiene por ejemplo los nombra a Cristina y a Néstor pero también dice cosas como que reconocen cuántas veces se equivocaron por ejemplo con el campo eso es un mensaje clave me parece y un cambio o sea que marca es puntual y eso me parece que marca una diferencia respecto de la estrategia me parece que tanto Menéndez como el resto de los consejeros digo terminaron yendo 40 de 47 una buena convocatoria faltó una parte kirchnerista claro pero justamente me parece que tiene que ver con eso con un cambio de mirada del PJ Bonerencio por lo menos que Menéndez quiere darle este verano también estuvo la foto con Sergio Massa del Frente de Renovador eso le mostró mucho al kirchnerismo y con Diego Bossio y con Diego Bossio también se habló de eso en una reunión previa a esta reunión de hoy el jueves una cena que hubo ahí por ahí una cena más chiquita donde de alguna manera fueron como preparando el terreno y esta foto que vemos ahora por eso es otra victoria me parece que también es una señal política porque Varadel que es un hombre muy comativo muy fuerte en la provincia de Buenos Aires maneja el gremio de los docentes pero que no forma parte del consejo del PJ no como invitado Pablo Moyano si es consejero pero Varadel fue invitado claro y es un gesto que lo inviten recordemos que estamos ya comenzando las paritarias docentes que van a ser complicada porque la provincia no quiere la cláusula gatillo y los docentes no van a aceptar el 15% sin cláusula gatillo así que va a ser un febrero caliente si es cierto lo que vos decís pero mira el documento no sé si lo tenemos para mostrar pero arranca con el título que es una frase papal se llama es tiempo de construir una esperanza y habla y cierra también el documento con la misma idea de mirar hacia el futuro habla de la unidad es tiempo de construir una esperanza es el cierre también del mismo documento esta cita papal que busca esto de la unidad en el peronismo y el combate hacia afuera el combate a Vidal es duro con Vidal el documento es duro con Macri critican mucho la reforma previsional dicen que Moyano ya está armando una marcha para el 22 de febrero que va a ser multitudinaria quiere llevarnos 300 mil personas a las calles el 22 de febrero contra el gobierno a que a nadie se le escape digamos las cuestiones judiciales que tiene Pablo Moyano y Hugo Moyano Pablo mucho más combativo todavía que Hugo Moyano que esta semana habló sí Pablo que convocó a la movilización una marcha dijo la más grande va a ser la más grande de la historia de nuestro gremio para el 22 de febrero Franco me parece que hay distintas señales que podemos ver en esta reunión del PJ porque uno dice es una reunión del consejo del PJ bonaerense pero es una reunión más sin embargo en este contexto en el que en el gobierno nacional también anotan que algunas medidas hacen por ahí perder un poco de popularidad al presidente de la nación y en el gobierno nacional que te dicen estamos tranquilos porque ese voto si querés en realidad no es en voto sino en apoyo que por ahí se va ahora o abandona al presidente no se va en ningún lado no lo capitaliza nadie porque hoy el PJ está todo dividido y no hay ningún líder fuerte yo te voy a contar que me dijeron esta semana en Casa Rosada que hable Barrio Nuevo que hable Pablo Moyano nos hacen un favor eso es lo que piensan en Casa Rosada que estos Varadel y Pablo Moyano este saludo esto es la patota nos hacen un favor a Cambiemos o sea que ellos estén con el nuevo peronismo que quieren en la provincia de Buenos Aires es un gran favor a Vidal o sea que Varadel y Pablo Moyano se den ese saludo y sean protagonistas me contaban también que Pablo Moyano se enojó mucho con Espinosa y que lo criticó a Espinosa por no haber ido a esta reunión del peronismo así que digamos para pasar en limpio hay sectores que quieren ir todos juntos no discriminar masa bocio kirchnerismo peronismo y hay sectores que dicen no eso no se puede hacer el kirchnerismo no puede ir con masa pero bueno vimos cosas extrañas como por ejemplo los elogios de Moyano a Cristina el tiempo todo lo cura la cercanía de Pablo Moyano con la cámpora pero hay sectores del nuevo peronismo intendentes jóvenes algunos ahora estamos viendo uno Menéndez claramente que tienen aspiraciones digo de ir a pelear la provincia y no están muy de acuerdo con que aparezca parte del pasado por eso el documento tiene críticas duras a Vidal críticas duras a Macri pero también tiene ese reconocimiento que Cristina nunca te aceptaría un reconocimiento o una autocrítica de su gobierno tiene esa autocrítica de lo que hicieron con el conflicto con el campo y les hablan el documento le hablan al campo y le dicen reconocemos todo lo que ocurrió con el conflicto del campo pero ahora tenemos una mirada superadora de esto construyamos futuro construyamos futuro exactamente dice el documento por eso es interesante pero yo creo que no está resuelto esto es decir el peronismo no tiene primero no tiene todavía una figura para el 2019 bueno pero esto que decís ahora respecto a la figura de 2019 y en territorio bonaerense me parece que hoy sí quedó claro de alguna manera quienes tienen aspiraciones Verónica Magari intendente de la matanza no fue tal vez no fue porque no quiere disputar o porque no quiere respaldar a otro que también tiene aspiraciones que es Gustavo Menéndez sí está clarísimo Cambiemos sí tiene candidato en el 2019 para la provincia de Buenos Aires que seguramente es Vidal pero el peronismo lo está buscando y en esto hay ruidos obviamente muchas gracias Franco y hablábamos que teníamos información sobre Lara San Juan que ahora va a completar Maru pero empezamos con algo que tiene que ver con lo que sucedió por parte de los familiares respecto a incorporar a una vidente a la búsqueda esto lo hicieron como un pedido a los familiares de los tripulantes no es la primera vez que sucedía también el vocero de la Armada Enrique Balbi lo que había contado es que se habían buscado en ciertas zonas también por datos que aportaban videntes que acompañaban a los familiares siguen los barcos que están dispuestos a la búsqueda haciendo patrullajes son cinco son cinco son cinco los que están los que están ahora los que quedan todavía sigue el barco ruso con este super aparato que sirve para buscar en las profundidades según lo que acordó Macri con el presidente de Rusia con Putin se quedaría un mes más por lo menos bueno ahora lo que pasa con el yantar es que volvió a Buenos Aires para reabastecerse de combustible y después continuar la búsqueda hubo también un contacto que había despertado esperanza pero finalmente fue descartado se había pensado que era un casco similar al del Ara Isla Malvinas y lo que sucedió es que finalmente cuando analizaron ese dato lamentablemente no se trataba del submarino ¿no? claro bueno esto todo lo que tiene que ver con la búsqueda del submarino que en el gobierno nacional sostienen y también en la justicia ¿no? lo que estamos viendo ahora recién en las imágenes eran parte de los allanamientos del día de hoy que fueron cuatro allanamientos en total que es tratar de determinar qué fue lo que pasó qué fue lo que falló porque eso es y para poder determinar eso es fundamental me explicaban hoy encontrar el barco el aparato el submarino para poder obviamente peritarlo encontrar las fallas y ver qué es lo que pasó la justicia con los allanamientos lo que está buscando en parte es eso también porque es documentación que dé cuenta de en qué condiciones estaba el submarino ¿podía navegar o no? bueno ¿te acordás que hay un informe que se conoció que es un informe interno que era de un mes un mes y medio antes de que saliera a navegar el submarino que decía que tenía muchos problemas en su momento lo contó Luciana Feuna acá también en Tene Central repasamos ese informe donde había fallas del agua que entraba por Enes Nord si bien siempre entra por lo menos le llamó la atención la asiduidad ¿no? claro el problema con las baterías o sea algunos problemas que se podían solucionar fácilmente en ese periodo en un mes y medio y otros que requerían de mayor tiempo o tal vez que convertían al submarino en no navegable exactamente y en el medio de todo esto bueno algunos hablan de que la hipótesis principal que tienen que ver con la implosión esto complica aún más la búsqueda porque no es que pueden encontrar o por lo menos no es la expectativa principal algún fragmento del submarino porque no es en el caso de una explosión claro lo que me explicaban hoy también es que por las características del submarino por cómo está hecho y demás es como si lo que tenés que imaginar cuando se dice como la explosión es como si pisaras una latita de gaseosa claro es para adentro claro exacto no es que se desintegra no no por eso y eso es lo que como mantiene esta hipótesis lo que barajan como posibilidad de lo que está dificultando la búsqueda al no haberse dispersado precisamente a raíz de esta explosión en el caso de que hubiese sido una explosión como es una implosión es como que se compacta y una de las novedades respecto de el ara San Juan en el día de hoy de la reunión que tuvo el ministro de defensa ayer con los familiares en Mar del Plata es que finalmente se acordó hacer un homenaje a los 44 tripulantes del ara San Juan se haría en febrero se está esperando la llegada del presidente de la nación por supuesto esto no implica abandonar la búsqueda ni mucho menos es más una de las opciones que baraja el gobierno nacional es ofrecer una recompensa para que quien encuentre el submarino o sea para que haya una motivación extra a la búsqueda del submarino además de los recursos que pone el Estado tal vez empresas privadas puedan también sumarse a esta búsqueda en pos de la recompensa y otra de las novedades y que está trabajando fuerte el gobierno ahora es en el armado de un proyecto de ley para ofrecer a las familias de los 44 tripulantes una suerte de subsidio al estilo como se hizo con los ex veteranos de Malvinas porque claro el salario promedio de los miembros de la tripulación entre 20 y 25 mil pesos una pensión de ese tipo no alcanzaría y en muchos de los casos son familias que vivían exclusivamente el trabajo de estos tripulantes así que seguramente cuando comencemos el periodo de sesiones ordinarias legislativas ingrese un proyecto de ley para garantizar un subsidio a los familiares de los tripulantes de la razón Juan recordemos rápidamente lo del allanamiento de la jueza de Caleta Olivia si bueno eso es lo que contábamos al principio cuatro allanamientos en búsqueda de documentación uno a la base naval de Mar de Plata otro a la base naval Belgrano va a haber más allanamiento seguramente la semana que viene hay que ver si allanan también Tandanor que es el donde se hizo la reparación de media vida exactamente bueno vamos a seguir de cerca las novedades que haya con el Ara San Juan y en un ratito después de la pausa vamos a repasar los días finales los minutos finales de la gira del presidente de la nación por Europa seguimos en el central gran parte de la mirada respecto a la economía está puesta en la gira del presidente Mauricio Macri y la gran pregunta que ahora le vamos a hacer a Franco Mercurial es que dejó que dejó todo lo que hizo y hoy no fue el mejor mejor día no hoy fue el peor día más allá del optimismo que tiene Mauricio Macri que tiene un optimismo que no tiene la cancillería argentina que esto es lo llamativo ni siquiera los medios franceses tienen el optimismo que tiene Macri la cámara del comercio te dice nosotros tenemos un optimismo moderado exactamente pero Macri está convencido que va a cerrar el acuerdo Mercosur Unión Europea y fue este viaje a París donde se encontró con Emmanuel Macron donde acaba de cenar con el presidente francés y Brigitte su esposa y Juliana Aguada en un restaurante parisino pero más allá de la buena relación con Macron no lo convence o en realidad sabe lo difícil que es para Macron poder convencer a sus bases de apoyar el acuerdo entre el Mercosur y el Unión Europea ¿cuál es el problema? el tema es muy simple y es eterno digamos la última década fue siempre la misma historia la Unión Europea algunos países de la Unión Europea tienen fuertes subsidios a los productos agrícolas carnes alimentos y bueno Argentina y Brasil son dos países fuertes en esto son muy competitivos no solo no tienen subsidios sino tienen retenciones o sea que imaginate lo competitivo que es Argentina y Brasil para producir alimentos el tema es que ellos subsidian a sus productores agropecuarios a sus ganaderos por ejemplo o sea que el acuerdo digamos por los animales por los bovinos es lo que está haciendo fracasar un gran acuerdo entre dos bloques tan importantes como es el Mercosur y el Unión Europea es una medida netamente proteccionista de Francia de Francia también de Irlanda en su momento también de Alemania pero cuentan por lo menos cerca de Macri que la buena relación de él con Angela Merkel hizo destrabar por lo menos en Alemania la postura negativa de llegar a un acuerdo y Francia era como él la última posición rígida y dura pero los medios franceses muestran a Macron hablándole directamente a los ganaderos diciéndole no se preocupen que esto no pasa o sea la única posibilidad de que el martes que viene en Bruselas cuando el equipo económico del Mercosur y el equipo económico de la Unión Europea se reúnan para afinar lo que falta es que el Mercosur ceda en la parte de carnes sacar las vacas exactamente básicamente eso que no le complica tanto a la Argentina sino que el tema es que Brasil es el que vende realmente y que tiene una posición dura e inflexible en ese sentido porque Brasil tiene industrias grandes que dicen esperá yo le tengo que comprar a Francia porque ellos no me van a comprar a mí la carne de hecho Argentina ni siquiera muchos años no cumplió el cuerpo de hecho uno de los escándalos de Temer había sido con el dueño de un frigorífico y la deforestación del Amazonas la principal causa en el lado brasileño tiene que ver con la liberación de terrenos para el pastizaje de las vacas exactamente pero fíjate que la cuota Hilton Argentina que tiene esta carne de calidad que mandamos a Europa que tenemos un cupo hemos tenido años que no se ha cumplido con lo cual para Argentina no sería un problema sería mucho mejor que nos abran las puertas a nuestras carnes pero la verdad es que Argentina no ha cumplido ni siquiera con lo que nos han dado pero Brasil es el más duro en ese sentido así que Magri está como negociador y además sería un triunfo personal convencer a todas las partes la verdad que sería llevarse el mérito él de poder cerrar un acuerdo que hace 10, 12 años que no se puede cerrar parte del problema es eso también que son muchas partes para ponerse de acuerdo es como la mesa de navidad que comemos y bueno a mí no me gusta la carne yo no como pollo el otro es parte y además los lobbies que hay en todos los sectores porque Magri va a tener las presiones aquí por ejemplo el tema del etanol es otro tema pendiente con los biocombustibles Argentina es realmente potencia el tema es que si te cierran las puertas en los países que dicen ser capitalistas y capitalistas para afuera muchos se preguntan por qué esos vínculos no se profundizan con mercados mucho más emergentes como por ejemplo los que son China India China Argentina con su acuerdo histórico en carne por eso eso es fundamental muchos economistas incluso Martín Lusto lo que dice es digamos hay un montón de países emergentes que están pasando y logrando movilidad social de muchas clases que están en la clase baja o excluida van pasando a la clase media de la clase media a la alta y en uno de los principales lujos en donde apuntan cuando se da esa movilidad social es en comer más proteínas y comprar más carne nosotros siempre decimos que tenemos capacidad para alimentar 300 millones de personas es un gran discurso del campo y de todo el sector yo lo quiero ver si esto es realmente así la capacidad la tenemos lo que quiero ver es si realmente somos capaces de hacerlo porque una cosa es decirlo si tenemos las tierras tenemos la posibilidad pero hay que ver si puede realizarse pero con lo que vos decís el tema es cuánto te pagan no es lo mismo un país desarrollado de Europa que un país emergente acá estamos hablando de carne de calidad de cortes los cortes Hilton son los más caros con lo cual no es lo mismo venderle a un país de África un corte de carne que vender de hecho con China se acordaron enviar carnes y hoy por hoy Argentina ni siquiera tendría la capacidad de exportar a todos estos países con los cuales está interesado en hacer acuerdos yo me quedaría digamos más allá de la nota que los medios franceses dicen es negativa como diciendo esto no se va a cerrar con la intención de que el martes en esa reunión haya un acuerdo es difícil saber hasta dónde conviene yo creo que va a haber ganadores y perdedores como todo va a haber sectores que van a decir le abrieron las puertas a los europeos y va a haber sectores que van a decir que gracias a Dios que abrieron la puerta en Europa para nosotros poder vender lo que sí es cierto que hay que decir es que hace 12 años que se está negociando entre el Mercosur y la Unión Europea y el martes podría o no haber una firma Macri por lo menos buscó en este viaje en París tratar de que Macron se da no parece haberlo logrado la verdad va a estar el martes la doble apuesta del presidente entonces bueno veremos qué pasa seguro nos vas a venir a contar Franco el martes a ver cuál es el resultado de las negociaciones gracias Franco ahora una pausa chiquitita y enseguida a ustedes pero lo más lindo es que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe el cuerpo y el Adolfo también lo sabe este vive de campaña Adolfo los viernes ponía este video en las redes sociales Adolfo Rodríguez así es bueno su cuerpo lo sabe mi cuerpo lo sabe lo tiene clarísimo es viernes yo me voy mi estómago lo sabe porque tengo hambre y estoy anhelando llegar a un asado que ha sido invitado en minutos nada más y nosotros nos vamos última semana completa de TN Central de verano ya el jueves que viene vuelven Nico y Luciana claro ustedes quédense en TN que los dejamos con el genio de Mario Martí en el camino así es buen fin de semana chau